Se cumplió el evento de reapertura del restaurante Cerdo al Palo, un negocio bugueño que no solo brinda deliciosos platos y excelente atención, sino que también es fuente de empleo. El restaurante Cerdo al Palo abrió de nuevo sus puertas al público luego de algunas semanas de cese de actividades, tiempo durante el cual se realizaron mejoras a la infraestructura para ofrecer un mejor servicio a la comunidad. La reapertura contó con presentaciones artísticas. Es un balance muy exitoso, gracias a Dios tuvimos una buena acogida en la comunidad. Contamos con la compañía de un artista bugueño, también muy acogido el momento, excelente, todo muy bien, la gente, un rato ameno, un ambiente muy bueno. La reinauguración del restaurante se cumplió en el marco de la celebración de su quinto aniversario y además fue el motivo ideal para celebrar el Día de la Mujer, en el que no solo se ofreció un show musical, también los diferentes platos de la carta, entre ellos la especialidad Cerdo al Palo. El plato de la casa, el Cerdo al Palo, es un plato asado al carbón. Él es asado en sus jugos y viene acompañado de un chimichurri de la casa, se lo hacemos nosotros mismos acá. Es muy rico, muy apetitoso porque él no es nada grasoso, no es gordo, se asa, como le digo yo, lentamente en sus jugos al carbón, en el asador que ven allí, que es dando vueltas, el asado de la carne demora más o menos entre dos a tres horas. El restaurante Cerdo al Palo, ubicado en la salida sur de Buga, ahora cuenta con espacios más amplios y cómodos. Los invitamos a Cerdo al Palo especialmente porque es un lugar abierto, es un lugar campestre, fuera de la ciudad. Tenemos un espacio muy grande, como ven, fue una remodelación, fue siempre exitosa, lugares cómodos, agradables al ambiente, a las personas que les gustan de pronto algo diferente, salir de la ciudad un domingo, un sábado, hasta un día de semana. Este negocio bugueño que atiende de miércoles a domingo y próximamente durante toda la semana, es una excelente fuente de empleo y dinamizador de la economía de la ciudad. Nosotros llevamos, estamos completando este mes de marzo cinco años, desde que comenzamos. Nosotros somos, nuestros colaboradores son entre dos y catorce personas. Son personas de por aquí, pues de la comunidad, son personas, o sea, madres y madres de hogar. La idea a nosotros, o sea, a nosotros nos encanta lo que es, en general, a las personas que no tienen experiencia, les enseñamos, les explicamos cómo es el proceso y hay muchos que llevan ya, que llevan con nosotros cinco años, cuatro, tres años. Desayunos, almuerzos, meriendas, fritanga, picadas, variedad de platos a la carta, amplios espacios, bailadero y hasta sitios para celebraciones especiales, tiene para ofrecer el restaurante Cerdo al Palo para propios y visitantes en Guadalajara de Buga.